Alrededor de 40 kilogramos de lana fue esquilada de una oveja que fue encontrada cerca a la capital de Australia. El animal fue encontrado en la periferia de Canberra y se dice que estaría luchando para caminar bajo el peso de su abrigo. La oveja se convirtió en el animal en cargar más peso en el mundo, posiblemente rompiendo el récord actual fijado por la oveja de Nueva Zelanda, Big Ben, que encargaba sobre sí casi 29 kilos de lana en el año 2014. Ian Elkins fue el encargado de esquilar a la oveja Cris, como la llamaban sus dueños, quienes afirmaban que a pesar del exagerado peso que cargaba el animal, se encontraba en buen estado de salud.